En River, Lucho González, junto a él, Rodrigo Mora. Ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Hacia toda la República Argentina están jugando aquí en el Monumental. River y Huracán. La pelota es de Álvarez Valente. A cortar también el campo y tener a los hombres adecuados. El lateral lo hacía rápido Sánchez. La pelota ahora pasa por Lucho, una vez por Sánchez. Está habilitado Sánchez, River tiene el primero con Sánchez. Martínez se prepara, Martínez que cabecea, la gente pide penal. ¡Gol! ¡Martínez, gol! ¡Gol! 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 ¡River! Martínez con suspenso, parecía adelantado Sánchez. Sánchez la armó con Lucho, Lucho con Sánchez. La termina colocando en el arco el ex hombre del globo. Gonzalo Elpiti, Martínez. Gana River a los 14 minutos y medio y sueña con el campeonato. River 1, Huracán, Segro a los 14 minutos del primer tiempo. Gonzalo, le dicen Elpiti, se llama Martínez y es el autor del gol. Allí habría que determinar si hay upside de Sánchez, decíamos de lo de los costados. Y aquí también, una jugada que habría que ver, si bien no la toca, participa de la acción. Y le limita el rechazo al defensor, es upside, si es que Sánchez, en esta que sale el arquero, la tira bien arriba y ahí, se activa Sánchez. Es más, creo que la termina rozando él. Y tal vez, eso hizo que no pueda dirigir la pelota. Martínez con Biudés, Biudés con Martínez, Martínez con Mangione. ¡Travesaño! Avisa River, se vuelve a salvar, Huracán. Ahora el lateral, Balbi. Allí regresa a Mangione. Mira a Mangione y el remate en el travesaño. Saca dos, el que estaba en el rebote lo saca y le aparece como un rayo, Mangione por adentro. Hicieron el dos contra dos. Se anima River con Álvaro y Balanta, con Baro Begros, presiona Guanchope. Salen de a uno, ahora salen de a dos. Y si conduce bien Maidana, Poncio la regaló. Le queda al Rolfi. ¡Gol! ¡Duracán, Duracán, Duracán del globo, del globo, del globo! El Rolfi Montenegro, un gol de otro partido. Casi que se lo empata River solo. Por no interpretar cuándo jugar y cuándo sacar. Señoras, señores, empata Montenegro a los 40. A los 40 del primer tiempo, un leve desvío en Balálvara y Balanta. Ahora, River 1, Huracán 1. El Rolfi Montenegro a los 40 del primer tiempo, el autor del gol. Tal cual, así es. Un gol fuera de contexto, pero gol al fin. Aquel que se equivoca es Poncio. Que no lo ve a Montenegro. Decide ir arriba con los centrales. Un momento tal vez más sufrido para Huracán. Y encima el rebote después del sombrero de Montenegro. Descoloca a Barovero. Es el segundo gol de Montenegro en el campeonato. Recordemos su paso por River. 59 partidos jugados, 12 goles por la camiseta del Millonario. Donde ganó en clausura 2004. Va saliendo River, ya me contás. Mancinelli. Cinco segundos finales. Di Stefano. Baidana. Va a terminar el partido. Saviola está en la última pelota de la noche. Esta sí es la última. Martínez. Martínez de Bordeaux. Martínez en centro. Buscaba a Saviola. Le queda la pelota. ¡Oh, señoras, señores! Si sos del globo, abrazate. Porque Huracán va a lograr un punto importante. Va a terminar el partido. Esta fue la última pelota de la noche. Abría la cuenta para River Martínez. Empataba a los 39 del primer tiempo Montenegro. Final, final, final. Aquí en la casa del campeón de América. Han empatado River Play 1. Huracán 1.